La empresa mexicana se creó bajo el nombre de la Unión de Créditos de Productores de Leche de Torreón en 1949 con 114 socios. Un año más tarde, en 1950, inició operaciones en la planta pasteurizada Laguna, en Coahuila. Esa fue una de las primeras plantas de América Latina que procesó la leche. El nacimiento de la primera planta dio origen a una nueva manera de vivir, pues no solamente fue posible beber leche saludable, sino que también los consumidores la comenzaron a comprar en envases limpios y confiables. En 1967, la empresa inauguró su planta en la Ciudad de México e implementó también uno de los cambios más importantes de la industria, al sustituir el vidrio por el cartón y comenzar la comercialización de la leche en envases de cartón purepac. El grupo Lala, empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con más de 65 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo los altos estándares de calidad. Lala opera 21 plantas de producción, 176 centros de distribución en México, Estados Unidos, Brasil y Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 38 mil colaboradores. Visión, alimentar tu vida es nuestra pasión con productos frescos, naturales y de alta calidad. Visión, sea la empresa preferida de lácteos en América. Valores, agilidad, calidad, integridad, austeridad, trabajo en equipo y resultados. Gestión de producción, distribución de la planta de producción. La planta de producción de la pasteurizadora está conformada por 11 áreas que son fundamentales para que la empresa opere de manera correcta. Estas áreas se describen a continuación. Bodega de materia prima. En esta área se almacenan todos los ingredientes. Mezclas. En esta área de la empresa se mezclan los ingredientes necesarios para elaborar los productos. Área de pasteurizado. En esta área se encuentra el equipo necesario para llevar a cabo el proceso de pasteurización, el cual permite realizar un tratamiento térmico a la leche. El área de envasado. En esta área se ejecuta el proceso de envasado y empaque de los productos finales. UHT. Es una línea de producción de leche de larga duración que aplica un tratamiento térmico a la leche con base a sus especificaciones, el cual se consigue mejorar su duración y calidad. Cremería. En esta área se envasa la crema que se ha obtenido del proceso de descremado y los quesos que se obtienen del proceso de cuajado. Bodegas de producto terminado. La empresa cuenta con cuatro cuartos fríos en los cuales se almacenan varios de los productos que se elaboran. Limpieza. Dentro de las instalaciones de la empresa se cuenta con un equipo especial de limpieza, el cual se encarga de la limpieza, desinfección y esterilización de la red de distribución, tuberías y equipo que se emplea para realizar los productos productivos. Recursos humanos. Este departamento se encarga de reclutar, seleccionar e integrar el talento humano necesario para la realización de los procesos productivos y administrativos de la empresa. Para cumplir con su objetivo, el departamento realiza mantenimientos preventivos para reducir la probabilidad de que existan fallas que afecten la producción. Calidad. Cuida la calidad para alimentar la preferencia del mercado. Una gran parte fundamental de nuestro sistema integral de calidad LALA es la certificación de nuestras plantas procededoras bajo estándares reconocidos por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, GFSI. Sustentabilidad. En LALA se entiende la sustentabilidad como un compromiso que nos permite realizar procesos, tomar decisiones y llevar a cabo todas nuestras actividades. Dentro de un marco ético, con principios establecidos, una misión clara y trabajo de la mano de nuestros diferentes grupos de interés. Medio Ambiente. Desarrollamos estrategias que nos permiten fabricar y distribuir productos con un menor impacto ambiental, incrementar la eficacia de nuestros procesos para reducir el uso de recursos y preservar la biodiversidad de nuestro entorno. Cuidando el agua, redujimos 8.5% de agua por kilogramo de producto fabricado contra línea base. Realizamos programas de mantenimiento y cambios en nuestras diferentes flotas de transporte para mejorar el rendimiento del consumo en combustible y minimizar el impacto ambiental. En 2017, nos unimos a la iniciativa de gestión de recursos de manejo especial que desarrolla ECOCE. Con ello, logramos incorporar 11.091 toneladas de empaques de nuestros productos en proceso de reciclaje.